cómo estás sabes que ya hace varios años existe una tendencia que hace que todo el mundo quiera tocar más graves y con afinaciones más bajas esto lo puedes hacer de diferentes formas puedes usar guitarras de 7 8 hoy en día hasta 9 cuerdas puedes elegir por utilizar tu guitarra clásica de seis cuerdas y utilizar afinaciones más bajas le cambias las cuerdas tenés guitarras barítono hay un montón de opciones obviamente las opciones más claras son más comunes son usar guitarra de seis cuerdas afinada grave o directamente pasarte a una guitarra de siete cuerdas y muchas personas piensan bueno pero puedo afinar mi guitarra de seis cuerdas igual que la de siete cuerdas y no voy a tener la primera cuerda la más aguda pero puedo sonar igual es lo mismo que me conviene más la de seis cuerdas la de siete cuerdas que debería hacer bueno es una buena pregunta y creo que te la puedo contestar en respuestas en un minuto es cierto que podés lograr la misma afinación entre una guitarra de seis y siete cuerdas si baja la afinación de la guitarra de seis cuerdas y no utilizas la primera cuerda de la de siete lo más importante si te quieres acercar al sonido de la de siete cuerdas es que utilices las mismas cuerdas es decir mismo calibre y que la guitarra si quieres que el sonido sea lo más parecido posible tenga los mismos micrófonos la misma madera si puede ser la guitarra del mismo estilo va a ser ideal es obvio que para que tu guitarra de seis cuerdas suene como la de siete le vas a tener que poner cuerdas más graves esto va a hacer que la atención del instrumento cambie por completo lo cual indica que vas a tener que calibrar o recalibrar completamente la guitarra para que así responda bien no se te arquee las cuerdas no te queden flojas etcétera hay veces que es muy conveniente utilizar una guitarra barítona es decir una guitarra generalmente tiene una escala bastante más larga para así de esta forma compensar la diferencia de tensión pero lo que sí es fundamental que entiendas y no puedo dejar de mencionar es que en ningún caso vas a sonar igual con una guitarra de seis cuerdas que con una guitarra de siete cuerdas personalmente el sonido de las 17 cuerdas es algo que me encanta si bien hay mucha gente que prefiere el sonido de la guitarra de seis cuerdas afinada más grave con cuerdas de mayor calibre la diferencia principal recae en los armónicos que suenan cuando vos tocas cualquier cuerda vos estás tocando un acorde cuerdas solas y además de la nota que estás tocando suenan muchos armónicos simultáneamente estos armónicos van a ser completamente diferentes cuando utilizas una guitarra de seis cuerdas o una de seis con cuerdas de mayor calibre y afinada más grave esto simplemente así por cuestiones físicas no hay nada que puedas hacer al respecto es algo que siempre va a pasar así que cuál va a ser la opción que más te guste lo tenés que probar y sacar tus propias conclusiones espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso no olvides dejarnos tu me gusta y recordá compartir en tus redes sociales suscribirte a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que contarte en esta ocasión mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos